¿Pensaste una frase? No te pares de ahí, yo te alcanzo. Primero tenés que... Mi caligrafía es muy dudosa. No, no hay nada más lindo que la caligrafía fea o mala sos vos. Mis viejos no tenían mucha educación, pero escribían, tenían una caligrafía impecable. ¿Qué pasó con eso? Ah, ya sé. Mi mamá también, mi mamá era insoportable porque era maestra y la letra era perfecta. ¿Qué color? Y el rojo siempre, el rojo, que la sangre corra. Y a ver... No te pares, te lo pones en Mafalda y... O si querés se lo tengo acá. A ver, a ver. ¿Te autosustentás? Total es televisión, tengo cinco minutos para pensar, ¿no? Mucho más también. Ya veo que tenés una letra divina y ir a todo. Tenés que ser más humilde. ¿Vos viste un tigre blanco humilde? Viste cuando estás contando plata y otro te dice, che, 83. Uy, le voy a joder la frase. Se dice perder, ¿no? Para mí es un misterio cuando se ve como que se te echaran las cosas. Bueno, si querés me muero, así este cuadro vale muchísimo. Este cuadro es de la... Es la idea, lo que pasa es que me parece que vamos a morir juntos a la par. Este cuadro, quiero que sepan, es de la etapa nula de Picasso, cuando no podía pintar nada, el lienzo en blanco. Se subastó a 15 millones de dólares. Bueno, y ahora en black, para hacer homenaje al bronx, hacer tu firma, tu firma de, como siempre te digo, vos tenés nombre de pirata, ¿no? No quise decir que seas un pirata. Trámpula, querés decir. No, no. Puse la fecha de hoy para que te mantengas joven todo el tiempo. Ah, genial. ¿Qué firma? Mirá qué linda firma, es divina. Es un ideograma. Ahora que hablo mucho con el... Como salgo poco, hablo con el cajero del supermercado de mi esquina. Uy, me vas a dejar pensando una bocha con esto. Y dame la tapa. Ah, sí. Che. Déjate, lo tengo yo. Bueno, pero... Ah, me sobra una tapa. O sea, aparte, es rock uno. Robate los fibrones que te dan para describir la lista de temas. William Jennifer Absinckluck. Hemos terminado con esta nota. Vas a tocar una canción. Previamente quiero decirte... A ver, te lo digo abajo, así que te lo voy a decir acá. Te admiro muchísimo. Sos un enorme músico. Sos un enorme cantante. Y sos una enorme persona. Conmigo ha sido siempre de una calidez y de un cariño. Y siempre has estado ahí. Hasta sonso. No, no, bueno, a ver. De alguna manera, toda la gente que viene acá es amiga y gente que admiro. A todos le digo. Creo que lo pensamos siempre. Sos un cabrón con filtro fino. Y yo sé que... Como me tratás también, con mucho cariño y respeto, así que es lo mutuo. Y quisiera que Federico, tu hermano, dijera que eso es muy caradura y muy capo. De que agarraste y te pusiste en su camina para salir a encarar eso. No es fácil. Está acá escuchándote. Y sí. Cretino inmortal. ¿Te dedicás a una canción? Te gracias y te quiero mucho, William. Caballero, aunque digo. Dedicar a Fede que está ahí dando vueltas. Podrías haberme lo dicho en otras circunstancias. Bueno, bueno. Lo dije en el baño y no me diste bola. Y bueno, es que soy así. Satán no me dejó eso. También. A ver. A ver. Un tema que le hizo Adán a Eva antes de conocerla. Y ya andaba llorando. Adán a Eva antes de conocerla. 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 I never smell your skin In fact, I've never seen someone But I'm easy, yes I'm easy Yes I'm easy just the same You, oh, nostalgia, something From you, oh, lonely, just hustling From you, oh, numb is much too slow From you, oh, time is much too out of hand Yes I need it In fact, I've never seen someone But I need it, I need it I need it I need it I need it Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.